Hola, esto es Real Biopolítica. Hayan evidencias de los primeros asentamientos del Homo Sapiens en Gran Bretaña en una cueva del castillo de Pembro, en Gales. La caverna, le dicen la caverna Bogan. Sí, así, Bogan. Vamos a ver qué sucedió acá. Bueno, este sería el primer asentamiento humano en la zona de Inglaterra, justamente en una caverna. Una caverna que está abajo de un castillo, en un sitio llamado Pembroke, Pembroke, Pembroke. Este castillo tiene su cueva, así como la mansión de Batman. Por algo es gótico, ¿no? El arte gótico implica eso. Por eso colocan la cueva abajo de la mansión, que es una especie de castillo, ¿no? La mansión sería un castillo, ¿no? Que quieren evocar temas medievales en ciudad gótica, ¿no? Lo gótico también es un arte medieval, ¿no? Tres romántico. También tiene muchos tintes de romanticismo. Es el... Entonces, esta cueva tiene su cueva. Este castillo tiene su cueva aquí, ¿no? Y su cueva. Y justamente en esa cueva han encontrado los restos de los primeros humanos, los humanos más antiguos de Inglaterra. Sí. Aquí, aquí. Vamos a verlo acá. Vamos a verlo acá. Este es el castillo. Castillo de Pembroke. Usted es que un grupo de arqueólogos ha descubierto evidencias extremadamente raras de los primeros homo sapiens en Gran Bretaña. Están enterradas justamente en la cueva. En la cueva Bogan, del castillo de Pembroke, que está subiendo lo acá. Aquí hay una cueva. Y ahí justamente había restos muy, muy antiguos. Más antiguos que el del castillo. Este es uno de los tantos castillos. Creo que este es uno de los castillos que hicieron los ingleses para conquistar Gales. Los galeses no era mucho de tener castillos. Porque no tenían platos. Así. Por eso. Qué respuesta tan sencilla, ¿verdad? Muy sencilla la respuesta. Los ingleses sí tenían plata, pero no era para tanto tampoco. Por eso muchos de los castillos ingleses hechos aquí, en la zona de Gales, cuando conquistan Gales, erigen castillos. Erigen castillos para controlar al territorio, controlar a la gente, suyugarlos. O sea, erigen castillos. Y sucede, pues, que no tenían plata para completar muchos de los castillos que construyeron. Están inconclusos. La buena cantidad de castillos ingleses, en la época del siglo XI, siglo XII, por ahí, que es cuando se conquistan Gales. Una gran cantidad de esos castillos se hicieron inconclusos porque no había plata para hacer castillos. Así que lo hicieron a medio hacer. O sin terminar. Hicieron varios de esos castillos. Solamente les quedó hacer, pues, este, la carcasa, ¿no? El muro nomás. Que es lo primero que se hace en un castillo, ¿no? El muro defensivo. Pero todas las instalaciones internas, todo eso está a medio hacer. Creo que no, no tenían plata. No tenían plata. Bueno, los galeses, peor todavía. En ese tiempo, en el tipo medieval, tampoco tenían ni plata ni los recursos para poder construir también los castillos. Eran bastante caros. Eran recontra caros. Eran como las mega obras de hoy día. Eso era un castillo antes. Y solamente unos cuantos podrían agenciárselos. Y eso, que a la justa, ¿no? Si eras rey, tenías que hacer más castillos todavía. Y no había plata para tanto. No, para tanto todavía. Pero, bueno, vamos a seguir. Esta es la vista del castillo de Pembroke. Ahí en Gales. Esto está en un estuario. Sí, porque más arriba, no sé cómo le hacen, pero más arriba nace este río. Este río desemboca ya en el Atlántico. Sí, Atlántico. Pero más arriba está el origen del río. Pero de hecho es que es... En estas zonas no veo nevados. No veo nada de eso. Solo es una planicia y nada más así. Y ni siquiera se nota que es una planicia. Simplemente es un lugar normal. Y de ahí nace el río. Aparece un lago. Aparece el lago, que es justamente esta parte de acá. Y más abajo ya aparece desagua con el río. Diremos, pues, que el río es el mismo lago, pero adelgazado, ¿no? Algo así. Pero esta es la vista, ¿no? Y bueno, como te digo, más arriba está la naciente de este río, que no hay ningún nevado, ninguna nube montaña, nada de esto. Simplemente nace. Nace el río, o sea, no. Eso me ha parecido, pues, este, muy singular, ¿no? Creo que es algo común en esta zona de Gales, la zona del sur, que los ríos nazcan así de la nada. En el campo nada más, ahí, en el campo nace el río. Brota el agua y se junta con los demás brotes y pone un río. Así es, es algo, algo raro, ¿no? Bueno, para nosotros que estamos en Perú, pues, es raro, ¿no? Que el río nazca de un nevado, de un cerro, ¿no? Así. Bueno, pero aquí creo que no hay nevados, ¿no? No hay nevados. Bueno, entonces, este, han encontrado aquí evidencias en este, en esta cueva, aquí está la cueva, y abajo está el castillo, ¿no? Es el tipo Batman, ¿no? Así, pues, que te dije que era tipo Batman, da igualito, ¿no? Abajo está el castillo. Acá han encontrado evidencias de múltiples ocupaciones prehistóricas tempranas de cazadores recolectores durante decenas de miles de años, las cuales se remontan a la última edad de hielo, lo cual sería el pleistoceno superior. Sí, pleistoceno superior. Es cuando ya aparece este tema de la, de, 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 este, de las pinturas, ¿no? Aparece la, la costura, la costura, ¿no? Las, las expresiones artísticas aparecen ahí, en el pleistoceno superior, ¿no? De esa época es este, este lugar, o sea, esta, esta cueva, ¿no? Vemos que tiene construcción en la cueva, o sea, han creado, o sea, los que subieron al castillo, muy seguro, muy seguro, han creado, han edificado muros, un absceso a la cueva, ¿no? Una escalinata, absceso a la cueva, ¿no? Muros con arcos, ¿no? Arcos romanos, ¿sí? Y también han colocado más muros en la cueva. Ahí está. Así, han colocado más, más, más muros, o sea, como que han cercado la boca de la cueva con muros. Ah, sí, con muros. Interesante, ¿no? Bueno, aquí está. Aquí está. El análisis posterior de las herramientas de piedra encontradas durante la excavación, el año dos mil veintidós, confirma que fueron dejadas por algunos de los primeros homo sapiens que llegaron a Gran Bretaña a mediados de la última etapa de hielo. Se encontraron junto a huesos animales, entre los que se incluyen renos, caballos salvajes y mamús láminos. El descubrimiento de restos del homo sapiens primitivo es de enorme importancia en Gran Bretaña, dado que en la actualidad no hay muchos yacimientos al respecto. Como decimos, no hay mucho. Habida cuenta de que otros enclaves fueron excavados casi en su totalidad durante el siglo XIX y principios del XX. Este está para trabajarlo. Eso es lo que quieren decir. Esta cueva está para trabajarla. Los demás ya están bastante estudiados. Y este, acá puedes ver los depósitos en la edad de hielo. ¿Han encontrado? Ahí está el hueso de mamú, las astas de siervo. ¿Han encontrado ahí? Cabando. O sea, la gente vivió ahí. Esta es la caverna Pogan. Ofrece la oportunidad de utilizar métodos de excavación modernos y técnicas analíticas de vanguardia. Tienen ya nuevos métodos, tienen nuevos aparatos que no estaban disponibles ni fabricados en el momento de haber excavado las anteriores cuevas o los anteriores yacimientos. Pero ahora van a, van a probar esos nuevos juguetes acá. Ahora están recolectando, pero están probando la recolección de muestras de sedimentos en condiciones controladas. ¿Cómo? ¿Por qué? Es decir, lo están haciendo con mucha esterilidad. Por la sencilla razón de que tienen ya aparatos para detectar ADN humano y de animales antiguos. Tienen detectores de ADN. Lo que se dice ADN atmosférico o ADN sedimentario. Entonces entran con mucho cuidado para no contaminar con su propio ADN esta cueva. O sea, evitar la menor contaminación de esta cueva. Es un detector de ADN. Son sensores. Ya hemos visto en Fahrenheit 451 como el sabueso mecánico tenía detectores químicos. Y con eso podía cazar a alguien. Cada persona tenía su químico, su química especial. Cada persona. Entonces, se calibraba los sensores del sabueso y se le enviaba a la cacería. Bueno, acá tienen algo para hacer cacería, pero cacería arqueológica. Tienen detectores de ADN humano y de otros tipos de animales. También tienen detectores de ADN, de flora, de semillas, así. Detectan el ADN que existió ahí. Bueno, imagínate en la escena del crimen, en un cuarto donde se haya hecho un crimen, poner ahí un detector de ADN y ver cuántas personas había ahí. Esa es la tecnología que están desarrollando. Todo eso está desarrollando aquí. Y a mejor que probarlo aquí. En una cueva prehistórica. Donde hay bastante disparidad de tiempo. Vamos a ver acá. Esta es la reconstrucción de los primeros cazadores-recolectores, homo sapiens, en la caverna Bogan, durante la última etapa del hielo. Es una reconstrucción artística. Así es como se vivía, pues, antes. Así vivían antes. Tenían ahí sus bolsitas, sus morales, sus bolsos. Se cubrían por el frío. Tenían sus bebés. También estaban vestidos igual, ¿no? Así vestían. Hacían sus lanzas. Hacían sus lanzas. Fabricaban sus herramientas. Y se sentaban encima de estas pieles. O sea, no se sentaban en el suelo. Se sentaban encima de estas pieles, que eran, de hecho, bastante acogedoras y bastante calientes. Se debió de haber sentido bastante cómodos encima de esas pieles. Bueno. Imagínate, dormir en esas pieles ahí calientes, ¿no? Así. Bueno, entonces, aquí está el lugar donde han encontrado los restos. Ahí está. Esos son los restos. Ahí han encontrado esos huesos que te he mostrado anteriormente. ¿Ves? Ahí está. Ahí ves la cueva, ¿no? ¿Cómo le hacen para encontrar? Justamente en ese cuadradito, ¿no? ¿Cómo le hacen para encontrarlo, no? Es el ojo aritólogo. El ojo aritólico. Bueno. Y esta es la zona donde está la caverna, donde está la viñeta roja. Donde encuentras la viñeta roja, ahí, al extremo izquierdo. Ahí, ese es Gales. Ahí. Ahí. Ahí está. ¿No verás? Este no es una zona tan montañosa, la zona donde donde encontraron la cueva. Ahí nace un río llamado Pembro. Y desemboca nomás ahí, cerca. Ahí. ¿No ves? Ya bueno. Ya hemos visto también anteriormente este mapa. Para otras ocasiones. Así que, suscríbete, comenta y comparte. Hazlo viral y no te olvides. La verdad está a la vista. Saludos.